un camos vamos bueno dice el diputado ramón soto tras el informe de una sociedad más justa acj y como le pusieron esto asociación para una sociedad más justa si estos alacranes son parte del narcotráfico ve a mí que no me vengan con paz esto donde dice se muestra que honduras como uno de los países más violentos si dice el diputado ramón soto que ellos fueron los perrunos de juan orlando hernández como se les quitaron las prados blindadas ahora andan en la miseria ahora la están viendo tile de donde les viene el financiamiento dice el diputado los quieren ver la cara de tonto a los hondureños escuchemos lo que dice el diputado si él considera que lo que está pasando en ecuador es lo mismo que están pasando en honduras o lo que está pasando en algunas provincias de argentina ahorita como un loco como mi ley de presidente en la provincia de mendoza para ser más exactos en argentina es lo mismo que está pasando en honduras hombre yo lamento mucho la posición de adj ahora bien entiendo entiendo porque sé de dónde vienen y porque vienen sus declaraciones sé de dónde vienen los dineros que los financian sé su papel perruno que jugaron el gobierno anterior cuando fueron con partes de la narcodictadura sé que lamentan ya no andar en las prados blindadas en que caminaban y en los sueldos vitalizos que tenían en ese momento entiendo la posición pero por favor que no quieran ver la cara de tonto al pueblo hondureño por supuesto que si han bajado los índices de violencia no éramos el país más violento de américa en el momento que estaban tan altos y ahora que bajaron mucho menos no lo somos verdad entonces me parece tirado en los cabellos lo que están diciendo y ya están adoptando más bien posiciones políticas como actuando como una verdadera oposición política pero como la oposición política que es prácticamente al mismo grupo al cual ellos pertenecen es incapaz moralmente de hacer una real oposición quieren salir ellos pero yo realmente los descalificó también moralmente por su pasado mediocre y por su presente impresentable han sido mediocres dice que no les digo pues yo les conté la vez pasada que una una esposa de un de un pícaro que ha salido mencionados en actos de corrupción ahí se iba a meter todo el santo día a reuniones hace jota que lo que defiende hace jota y el suegro de allá lo tenían detenido en la casa que no lo dejaban salir también como le llaman eso cuando están presos ahí lo tenía entonces hace jota son unos serviles los perrunos les dijo el diputado va son unos perrunos estos alacranes como ahora no hay billete andan revuelva vamos con más partido nacional busca fortalecer el proceso democrático en honduras a través del diálogo con actores nacionales e internacionales ay dios mío mire quiénes están ahí a mire quiénes están ahí dios mío la presidenta interina del comité central del partido nacional de honduras fátima juárez ha anunciado el inicio una serie de diálogos con diversos organismos nacionales e internacionales con el objetivo de estos encuentren es establecer un marco de elaboración que contribuye el fortalecimiento del proceso democrático y con quiénes van a buscar eso con qué organismo con el consejo nacional electoral y la unión europea ay 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 y el registro nacional de las personas en el programa de las naciones unidas con esos andan buscando ellos tener reuniones para eso dice de diversos organismos anda desesperado el partido nacional andan desesperados vamos con más dice el alacrán de don ojo luis redondo ha encendido el debate estás advertir y amenazar a los medios de comunicación frente a ellos tomás zambrano recalca la importancia de la tolerancia en la vida dice el que hay que ser tolerante y si vos cuando has sido tolerante lo que pasa que ahora como dijo el presidente luis redondo no va a haber mordida ahora no le pagar dinero no le como hacía juan orlando que les daba billete el mauricio oliva les pagaba díganme ustedes es que canal de honduras hablaba mal del presidente de juan orlando hernández o del congreso nacional nadie dígame ni hc hn televisa entró mi radio globo nadie bueno ahí la agarró a que la muchacha ya vamos a ver el vídeo la agarró con cristian sánchez ya lo vamos a ver vamos a ir por parte vamos a escuchar a este alacrán bueno yo lo que puedo decir lo que estamos en estos cargos tenemos que aprender a ser tolerantes y todos estamos expuestos a la crítica desde que somos electos un cargo público por el pueblo estamos expuestos a la crítica yo creo que desde los cargos y más desde un poder del estado quien nos coordina sea ilegal o legal no puede arremeter contra la prensa ustedes tienen la libertad sea ilegal o legal dijo otra que para vos todavía es ilegal luis redondo a para voz y juez legal entonces la reelección delincuentes de estos hombres expresión la libertad de prensa y nadie se le puede perseguir acusar o atacar por por alguna opinión que ustedes hagan en los diferentes medios de comunicación y nadie puede desconocer que aquí existen las subvenciones y le están entregando 100 mil empiras a los diputados al mes toca a los que dirigen este congreso de darles cuenta al pueblo hondureño quien lo recibe y cada diputado que recibe tiene que darles cuenta a quienes se lo entrega en su departamento ya dijo luis redondo que a nadie se le está entregando eso y si entrega tiene que ser liquidación a la crán por eso es que los periodistas estaban calladitos porque les daban machaca venimos con el diputado machaquero que está involucrado en el hermes hay una desigualdad desgeneradamente notoria en el país generada por cúpula de gente que ha llegado al poder a través del sector privado y pequeño vamos a escuchar lo que dice el hermes que él dijo que había agarrado billete a que le habían dado billete y cuando digo porque hay una desigualdad exagerada desnotoria en nuestro país por una cúpula de una política de gente que ha llegado al poder un sector privado o pequeño corrupto coludido con políticos que hablamos en términos generales y más diputados porque ante las leyes no se hacían ni siquiera en el congreso nacional lo que se hacían en las instituciones presa privada casas particulares y eso es inaceptable desde todo punto de vista y cuando digo porque hay una desigualdad exageradamente notoria en nuestro país por una cúpula de una política gente que ha llegado al poder un sector privado o pequeño corrupto coludido con políticos y aquí hablamos en términos generales y más diputados porque ante las leyes no se hacían ni siquiera en el congreso nacional sino que se hacían en las instituciones presa privada casas particulares y eso es inaceptable desde todo punto de vista este parece invergüenza dice que las leyes hacían en las casas y la casa de juan orlando hernández obviamente en el congreso también ahí hacían las leyes estos alacranes miren que esta viejita siempre anda más metida que el calzón de una vieja a selma estrada la fotografía es cuando tenía 22 años porque esta viejita está más arrugada la ex directora de propiedad administrativa selma estrada le respondió a la subsecretaria carmen hay de quien le recordó a sus compañeras que son las que son resistencias y están en el poder le respondió estrada esta doña siempre anda de metida más que metía que el calzón de una vieja a que son resistencias y están en el poder el eslogan es bonito pero en este momento está fuera de contexto las mujeres somos mayoría mantenemos el país ante tanta pobreza y ahí cuando te has preocupado por la pobreza cuando estuviste con juan orlando nunca te preocupaste por los pobres ahora quieres venir poniéndote la capa de superhéroe cuando con juan orlando nunca ayudaste a los pobres estos amasaron fortunas sólo para ellos de esta visita estoy hablando el que está al lado derecho la que el marido de psicólogos que hace llorar a la gente de pura si yo me a ir en deje psicóloga me daría a mí el psicólogo si yo voy me hace llorar los cachimbados y hombres en las clases de psicólogo esta visita siempre ha sido con juan orlando todo estaba bien todo no es que esta gente piense que con juan orlando nadie brincaba nadie decía nada todo era lindo todo era belleza esquema tenía pagados a medio mundo si hombre que tal que si omar a mí me pagara se imagina más hiciera cinco vídeos diarios yo no sé cómo pagar editores para que me hicieran es que así es señores miren que a mí no me pago por desencarar a los pícaros a los delincuentes que antes estaban en el poder ahora están en la llanura y por eso hay que caerles con todo a esos partidos desde el gobierno que hubo hace dos años no volverán vamos con más vamos a ver qué dice el diputado la experiencia en el congreso nacional no lo ha sido del todo grata explica el diputado carlos humaya no sé si voy a continuar no es que no vas a continuar que ofertó un yo creo que con por vos no creo que vuelvan a votar todavía no sé si voy a continuarla el partido me dice siga doctor o sea no ni pero si usted se fija los diputados del psh la mayoría no quieren seguir porque porque fuimos gente que llegamos oiga la mayoría no quiere seguir es que no van a seguir porque nadie va a votar por ustedes sinvergüenza pero si usted se fija los diputados del psh la mayoría no quieren seguir porque porque fuimos gente que llegamos para tratar de legislar y se nos impide en yo he presentado 37 proyectos de ley algunos nacionales y otros que benefician a mi departamento y los engavetan llegan llegan las autoridades del fisa a evaluarlo y dicen si lo vamos a hacer pero lo vamos a hacer a través de esta persona y terminan otros diputados inaugurando las obras bueno a mí me lo que no me interesa realmente quién va o quién no va pero ellos ellos manipulan todo ahí les andan dando bolsas solidarias ahí entonces hacen política y ese para mí es un conflicto ético o sea yo no puedo aceptar que el congreso nacional tenga subvenciones fondo departamental para que los diputados anden haciendo política con el dinero del pueblo la creencia de gente prender de seguro este diputados conoces y eso siempre ha habido antes lo que pasa que antes no le llamaban subvenciones antes le llamaban las departamentales siempre ha habido siempre ha habido y antes era peor porque ahora por lo menos hay que liquidar antes no liquidaban le daban 500 mil empiras 400 mil empiras a cada diputado por eso es que esto es por eso es que les digo va a vivir es así son ofertas pero sostienen esas grandes casas de lujo porque le dan ese cachimbo billetes y ellos no liquidaban presentaban facturas falsas y ese era lo más fácil estos creen que estos creen que uno no se da cuenta si yo le digo a una persona de tierra adentro le voy a dar 5 mil empiras una persona que de repente nunca ha visto 5 mil empiras en la mano y yo le digo le voy a dar 5 mil empiras firmeme aquí y el señor me firma pero ya se lo pongo por 100 mil empiras que le ayude a él así juegan así juegan estos diputados o jugaban antes van ahora yo no sé si todavía estarán con esa misma mecánica pero eso es lo que hacía antes pues dicen está quedando guindado pegan fuerte los efectos de la th miren ahora miren a que que va a estar que va a estar de ganando a rixi moncada nunca ni molido con anna hernández a propósito dice que no le están parando bola a anna hernández dijo tomás hambrano que está bueno que llegue a tirado a anna hernández pero que ellos ana garcía pero que ellos van a apoyar a papi labor no diga que no le están parando bola a anna y a anna la están considerando oiga me saben con cómo la están considerando anna como hackea de los cadenas no recuerdo ahorita ya vamos a ir solo sé que ha pedido cadenas gran narcotraficante o esposa de uno de los narcotraficantes ya vamos a ir ahí que se me ha escapado el nombre miren aquel amigo les yo también fui sorprendido con el lanzamiento de la abogada ana garcía de hernández así es que se equivocan quienes piensan que yo estoy guiado proféticamente su precandidatura ella fue muy clara cuando dijo que fue una decisión en esta semana va a venir que dios le dijo que ella baje la presidencia proféticamente dios le habló que va a la presidenta así va a venir la otra semana viene con el próximamente la nueva alianza el señor de los chorcitos y doña amparo así se llama la que les quiero decir mire doña amparo cadenas esa es doña amparo cadena es el que les decía miren doña amparo cadena fue una de las narcotraficantes más léperas vamos con más fíjense que juan orlando siempre que iba a los eeuu iba a correr siempre iba a correr él pensó que ir a correr a los eeuu los iban a salvar es que juan orlando era lépero él se iba a reunir con todos allá para que miran a que él es amigo ya lo están investigando al suave y él ni cuenta se daba este alacrán bueno como estamos como estamos con los generales firmadas selladas y enviadas y a ejecutarse las órdenes de captura contra generales de brigada julio romero palacio y will joel o cedera puercos cochinos marranos cerdos por abandono de destino en perjuicio del estado mayor ahora dicen que ellos están afuera todavía porque están en los eeuu qué pasa por qué pasa que no quieren llegar al nombre porque se encuentra en eeuu los deberían declarar desertores de las fuerzas armadas a uno a un soldado no le amagaban estos pícaros van sinvergüenza a un soldado no le amagaban que no le llegara un soldado a ver ellos lo declaran con desertores así deseo desertores de las fuerzas armadas estos alacranes así de sencillo y otra cosa estas órdenes de captura de las fuerzas armadas a mí no me convencen hay de esta instancia militar deberían de hacer aquí los juzgados de lo civil a veces es cierto que no se van a capturar tienen alerta internacional también para que los capturen rápido los honestos vamos con este twitter de nirvana los honestos que amamos honduras no apoyamos delincuentes narcos asesinos vendepatria hermes los hermes lo dicen lo dicen los que avalaron al jefe de juan orlando hernández ante las nefastas amenazas del presidente del congreso nacional en la cph se pronuncia ante los siguientes está sacar un comunicado estos alacranes man sacaron este un comunicado la creencia de gente prender cuando estaban con su papi no había problema cuando estaban con su con su papito no había problema ahora si está brincando estos alacranes miren sacaron esta nota nuevamente el señor luis redondo diputado del congreso nacional con una actitud histérica cuando le sacaron una nota van ahorrando de esto nunca la creencia de gente prender nunca me voy a leer esa papada yo nunca nunca sacaron una nota agua borrando ya me cuando vamos con más bueno que dice el diputado noé pino la ley de justicia tributaria será sometida a votación máximo dos meses anunció noé pino hay que pagar impuesto alacranes para impuestos creemos que estamos listos para someterla a votación dado de que si han habido cambios al proyecto y si se han tomado en cuenta habrán algunos temas obviamente que no todo el mundo estará satisfecho pero eso se da en toda la ley bueno eso al final lo decide el presidente del congreso que es el que maneja la agenda pero creo que el dictamen estará listo en una o dos semanas háganlo rápido háganlo rápido los honestos no apoyamos narcos así está los honestos no apoyamos narcos estos son los diferentes equis que ha reaccionado las personas narcos nunca más miren 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 las cuentas de equis quién será el próximo cachureco en caer en el cartel de los sapos miren jejeje estoy viendo a la serie todavía yo la estoy viendo todavía le he visto como cinco veces a serie me gusta verla y todo lo que está en la serie así es que hizo juan orlando estos pícaros hacían el buenos señores el día de ayer no había internet no había internet en todo el santo día no hubo internet no hubo nada ninguno de los servicios no había tele no había nada ayer estuvimos fregados por eso no hice en vivo ayer porque cuando vino el internet eran las cuatro de la tarde vamos con más el jefe de bancada del partido nacional tomás zambrano se refirió a la precandidatura presidencial anunciada por la abogada ana garcía hernández y señala que quien debe encabezar la candidatura del partido es narri azura o papi a la orden eso es lo que les decía yo no le están parando bola a ana garcía y ana quien le dio paja de repente juan orlando era de richo lanzate muchacha bueno yo como nacionalista soy fiel creyente a que este partido se fortalece con las con los movimientos internos y con la elección interna que chistoso cocolito se le da bienvenida al ruedo político es una decisión muy personal consideramos que hay varios candidatos ya anunció su precandidatura ella es jorjito celaya rodolfo celaya mario para que usted por piense que hubiera aprovechado por ella abrazar a ana garcía así ahorita se de abrazar a ella le hubiera dado un buen abrazo ahorita se aprovecha uno abrazar la idea ya se deja ahorita se deja tío y por su porque mire ese camisa blanca como le pegó una remanzada y también una vez que ahorita se deje ella miren ahorita no hay pedo candidatura ella es jorjito celaya rodolfo celaya a mario facucet por cuando se va a dejar abrazar de antes que era dios hombre esa doña ni la mano le daba a uno tío y por supuesto la mayoría de los líderes en este caso que hemos hecho un compromiso desde hace desde la elección general anterior y lo de que se da inicio de este gobierno que es el respaldo a tito afura yo andaba recorriendo el país dos años hablando de tito afura y consideramos que es la persona que tiene que encabezar la candidatura el partido para poder ganar la próxima elección rescatar honduras y ganarle a estos radicales de libres bueno yo como nacionalismo y esta gente donde la sacaron de donde sacaron estas personas porque no andaban ningún líder ahí no andaban líderes este de la barra de olimpia este si ahí sale ahí lo miro siempre si no me equivoco es él viene dígame ustedes que dirigentes del partido nacional andan es que han atacado blindada nadie nadie le ha dicho láncese es que el partido ellos saben los líderes del partido nacional saben que es un problema más bien el que llevan ahí es una señora que se la pueden extraditar a cualquier rato su esposa imagina que su esposo ni la han sentenciado allá todavía no ha estado fue declarado culpable pero no lo han sentenciado y esta doña ya se anda lanzando eso es como cuando a la esposa se le muere su esposo y no le han rezado pero ni el novenario anda con otro marido entonces así la estoy relacionando a ella que no está respetando el luto de juan orlando hernández no le ha caído ni la sentencia y ana garcía y anda buscando la presidencia dicen que lo mismo hizo a que a acá de los cadenas verdad lo mismo hizo ella y lo mismo está haciendo está la crana el lunes amanecieron con pancartas miren o el martes va amaneció no más narcos políticos diputados actúen ya miren y este mensaje para quién es después que se lanzó ana garcía después que se lanzó ana garcía web está no más narcos no más narcos en política diputados actúen ya esto fue después de que se lanzó no fue bien recibida ana hernández no quieren de que ana hernández esté involucrado de por sí el partido nacional está manchado con ana hernández lo termina de ponerle la lápida si ana hernández le termina de poner la lápida al partido nacional bueno la hija de los romeo vázquez velásquez dice que la historia en honduras volverá a repetir con la ex primera dama ana garcía hernández así lo dijo maría fernández ha causado controversia en las redes sociales por este vídeo lo que dijo vamos a escuchar la narcia anuncia su precandidatura después del juicio dejó si omara se lanzó de presidente después de lo que pasó con él no le suena la historia como que bien parecida es mi opinión nada más pero creo que todos sabemos cómo termina esta historia y el ciclo se sigue repitiendo que como que quiere estar a la política está últimamente la miró bien metidita en la hija el vota jucal de romeo vázquez velásquez dice que la mire bien rara la voy a volver a poner esta muchacha le miro bien rara la cara no sé qué será no va no la mira tan bonita esta muchacha ya hombre como mi pichu vamos con más y ahí me reclamó la pichu últimamente te miro tirándole a todo mundo ahí a la crán me dijo está brava la pichu conmigo ya está brava la pichu dice vos como que te miro tirándole el lazo a medio mundo a la crán me dice miren miren yolanda saldívar como relacionan esto a fíjese que esta muchacha esta señora esta señora yo quisiera ver quién es siempre andaba metida y yo no sé y lo peor que no le ayudan a esta señora no le ayudan me estaba diciendo un amigo ayer fíjate que la señora vive en los pinos vive arruinada me dice sólo anda de metida en el partido y nunca le han ayudado pero ni las láminas le dan a es lo que me dijo el amigo no sé si era cierto que vive ahí nada en los pinos a mí no me costa y se parece con esta que peló a elena pero por qué confunden esta foto no sé vamos con más miren miren los medios tarifados son los que se alegran porque saben que son millones los que reciben de parte de los delincuentes cachurecos miren ahí está la lavadora llegó el momento de sacar las caletas ahí está ana mire y por qué ponen a hch estos alacrán porque ponen hch bien vamos con más bueno no había visto este vídeo de el periodista césar silva piense que el periodista lloró lloró allá en los eeuu en nueva york cuando le dijeron a juan orlando que era culpable de todos los cargos lloró césar silva es y es que es uno de los periodistas que han dado luchando en las calles a mí me consta césar silva le han lo han golpeado lo han gaseado le sacaron sangre pobre césar silva este hombre le ha costado miren ajá y lloró lloró cuando le dieron que juan orlando era culpable de todos los cargos si hace contacto césar esas lágrimas esas lágrimas son de todo tu trabajo que has hecho bueno es es que es difícil llevar a la verdad recordar compañero y buen viaje para honduras de recordar tanta lucha recordar tanta tanto momentos difíciles luchar aquí contra tanta gente que venía a mentir luchar tanta gente que venía a mentir dijo césar silva vamos con más porque se obtienen en votar con una ley a favor de las personas con cáncer miren estos no votaron no votaron a favor de las personas con cáncer no sé si era cierto fátima y rosca carlos maya no sé si será cierto pero ahí está vamos con más no pero aquí dice la ley para la prevención y atención de los pacientes oncológicos no votaron bueno vamos con más bueno ascendió a general de división el jefe del estado mayor conjunto ruswell hernández vamos a escuchar lo que dijo el general aspectos importantes que debemos considerar los hoy ascendidos uno es el pulgor de nuestras insignias dos la diafanez de nuestro grado el pulgor cuyo brío y radiantes nos recuerda que debemos ser referentes para nuestros subalternos y la diafanez de nuestras acciones de mando de los mil de soldados hombres y mujeres para mi suegra papá que cada día tan todo por servir a nuestra patria esta miserita bella lo llevamos bien ya le he dicho a la gran enemigo bien con la comisora vamos con más es es uno de los éxitos llegué bien con su suegra y no le va a pasar nada doña jolota dice aquí no tiene ni creatividad es mucho más peligrosa que juan orlando siempre incentivó a que hicieran todos los crímenes él y ella administraban hoy todos los crímenes de él y ella hoy podemos analizar sus propias cuaruras pudieron ser los mismos sicarios del crimen de los de ericaván de isaí lobo hoy que delicado esto que dijo este equidome soy juan orlando hernández soy ana garcía de hernández de la mano de dios y con el apoyo de mi partido y del pueblo hondureño voy a ser el próximo presidente de honduras de la mano de dios y con el apoyo de mi partido y del pueblo hondureño voy a ser la próxima presidenta de honduras el equipo del partido liberal marcia facucé posteó una carta pública a todo el pueblo hondureño y liberales ante las recientes ataques y calumnia de personas afines están haciendo mi contra que dijo ahí aquí estoy viendo estoy viendo que estoy viendo un vídeo de luís aquí miren hay un vez que este luis quiere huevos me imagino que es que luis este luis por ojo la gente no le creo porque él y saca unas ondas ahí le dice atención último momento y se ve a ana garcía ser extraditada y si ya te ya tengo la no es no le falla una palabra que dice algo que lo acredita que él está diciendo la verdad algo así no me olvidaba la palabra que dice él vamos a leer esta carta a los liberales del pueblo vamos a ir los más abajo a ver tal es el caso de este vídeo de difamación que comenzó a circular durante el juicio de juan orlando este joven ya está siendo investigado por la embajada americana y ya que él habla de que el gobierno de eeuu le da información de documentos clasificados los cuales él dice que compra siendo esto falso está pues lo pueden joder a luís ahí va es que él saca la nota lo que le digo miren él dice información tengo información dice y él saca unos documentos y él le da unas hojas en blanco de verba dice que él se los da la por eso es que lo pueden joder va los documentos clasificados como él mismo el término que lo define son clasificados y no son para conocimientos públicos no están en venta y son de uso restringido menos aún van a ser entregados a un individuo de desconocida identidad para divulgarlos en redes sociales si es lo que digo yo es bien delicado eso lo que dice luis el juicio concluyó y quiero saber dónde salió mi nombre jamás mi nombre saldrá mencionado en ningún juicio de esta u otra índole ya que mi conducta es intachable no eso de la conducta intachable no diga eso marcia porque usted firmó dicen que usted firmó la falsificó la nota de mel celaya que él renunciaba al cargo como presidente en su conducta intachable no es tampoco porque ha sido mencionada en actos de corrupción allá dicen los periodistas y sigamos y no tengo ninguna relación con estos grupos enjuiciados ya tenemos conocimiento de dónde proviene esta campaña en mi contra y mis abogados están trabajando sobre este tema porque mi nombre nadie me lo va a deshonrar dice que su nombre nadie se lo ha deshonrar vamos aquí entre ayer y hoy un grupo de personas que ya tenemos identificadas se ha dado la tarea de reenviar y circular este vídeo pretendiendo dañar mi imagen perjudicando me pero quienes me conocen saben muy bien que estos es una malacatía maléfica intención lamento que hayan personas que se presten para estas bajezas dios se encargará de esta maldad creen que me hacen daño más no saben que esto más me fortalece cierro agradeciendo todas las personas que me han llamado para para solidarizarse conmigo invitamos que continuemos luchando a ella yo no lo he visto este vídeo al caso que luis tiene clave hay una palabra que él usa se me ha escapado a la palabra que él usa luiso que dice último momento señores último momento dice me quiero acordar de esa palabra voy a tener que buscarme un vídeo de él para que la periodista hondureño con estatus de asilo será requerido por las autoridades por usar logo del departamento de estado para dar falsa información son las consecuencias legales si alguien es acusado de falsificación de documentos primeramente es considerado una felonía una felonía de tercer grado que puede llegar a cumplir hasta cinco años de privación de libertad buenos días honduras buenos días pueblo hondureño nos levantamos esta mañana con información de mayor impacto escuche escuche a esta información de último momento exclusivo de mayor impacto que se desprende desde el departamento de justicia aquí en los eeuu de norteamérica porque los gringos los gringos han obtenido información escuche lo que han obtenido los gringos aquí en eeuu informales vendidos de honduras no lo van a decir pero nosotros tanto como h ch tele vicentro que hubo tv y cholupsatsu han realizado los trámites para solicitar protección y la ciudadanía nicaragüense al gobierno de ortega de atención pueblo hondureño las mentiras las mentiras de la señora del narco ana garcía de hernández quedan al descubierto cada día más así como usted la escucha recuerdan ustedes que ella decía que no tenía dinero está en la bancarrota hoy inicia la narco serie hondureña la señora del narco ana de hernández que busca nuevamente el poder en honduras para seguir con sus negocios de narcotráfico crimen organizado y corrupción no se lo pierda ahí es donde él dice todo esto no puedo encontrar el vídeo donde dijo esta de que hablo de marcia viedad pero bien hay varios hay varios vídeos va a reventar clavo este al amigo ya miro yo y es que andar hablando así también al chile va yo lo que pasa que yo repico la noticia y él no él se va que que le pasan información yo le he escuchado a él que dice eso peligroso bien continuemos bueno dice el cohet vamos a volver a poner la bandera negra y esta vez se la vamos a dar a los ciudadanos para que tengan en sus casas del en dinero del en dinero a la gente para que le van a dar banderas mire lo que dice este viejo la creencia de gente pendeja armando urtecho director ejecutivo el cohet vamos a poner las banderas negra y estable vamos a dar a los ciudadanos para que la tengan en sus casas dale dinero yo ya dije que esa organización es para servirse ellos no es para servir al pueblo sabe para que esa organización para no darle salario mínimo usted para eso es esa organización no para darle el salario mínimo a usted no para mirar no para luchar por por las clases trabajadoras no es para para servirse ellos para amasar fortunas para eso es el cohet no es para para esas cosas pues de que van a estar preocupados por usted ahora dice este alacrán que le van a dar banderas para que los ciudadanos tengan en sus casas dice nombre no sea ridículo sinvergüenza sinvergüenza que pasó con la mansión de ana hernández que compró en miami el mismo año que juan orlando recibió los millones de narcotráfico tienen que esa casa en junio del 2013 cuando juan orlando se encontraba con su primera campaña por la presidencia su esposa ana garcía compró la lujosa residencia en eeuu una casa en la ubicada ya en florida que pasó con esa casa miren cuánto le costó baja casi también en un millón 100 mil dólares como pago inicial luego un segundo pago de 885 mil dólares además de gastos de mantenimiento de servicios de miedo de señora que maquiavélica que enferma está o sea que la casa en ese año juan orlando recibió millones de dólares del narcotráfico para su campaña incluyendo los cuatro millones de dólares del cartel de los valles valles bueno es lo que dijo este documento de l ph estúpida bueno esta es una forma fácil de apoyar al proyecto a mi canal por medio de banco atlántida sea que esté en un estado sea que esté aquí en honduras cantidad agente atlántida eeuu escoge la compañía a través de la cual pretendes efectuar el envío de remesas a honduras y que en eeuu se disponga de dicha oficina después de realizar la selección dirígete a la oficina y presenta la siguiente información nombres completo dirección y teléfono nombre y apellido del remitente exactamente como aparece en la tarjeta de identidad valida para evitar inconvenientes al cobrar la remesa el número de identidad del familiar o amistad que va a recibir la remesa la dirección y el número de identidad del destinatario en caso de poseer una cuenta de ahorro en dicho banco señalado el número correcto de la cuenta para que el dinero se acredite a nombre del beneficiario después de facilitar toda la información y cancelar el envío te entregarán un recibo con toda la información del envío para que verifique los datos del destinatario y la seguridad de que se dirija a la red de oficinas y puntos de pago de remesas de banco atlántida a retirar la remesa finalmente comunícate con tu familiar en honduras para participarle que la remesa fue enviada y así se presenta cobrarla en el banco bueno señores esto es todo gracias por mirar mis vídeos si no se ha suscrito al canal lo puede hacer y activar la campanita si me puede dejar un like se lo agradezco para que el vídeo circule más y seguir más motivado hace buenas tardes buenos días o buenas noches dependiendo de dónde me esté viendo nos vemos